La visita gubernamental a la provincia Granma incluyó en su programa de recorridos e intercambios varios territorios del sur de esta región oriental. En el municipio de Niquero, autoridades de los Ministerios de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Transporte y Cultura recorrieron comunidades y entidades económicas y productivas para conocer acerca de los procesos que aportan al desarrollo territorial y a la diversificación de renglones exportables. Una de las comisiones de trabajo encabezada por el viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Roberto López Hernández, compartió con trabajadores de la industria pesquera de esta devarcación sureña con un rol decisivo en la captura, procesamiento y comercialización de varias líneas de productos del mar. Aunque en el actual año las principales limitaciones de este colectivo han sido por el suministro de combustibles para las labores de las tripulaciones, sus trabajadores implementan alternativas como el incremento de los surtidos conformados para la venta en varios municipios granmenses y otras provincias orientales. Durante el periplo de la visita gubernamental al territorio niquereño, también se visitó la unidad silvícola perteneciente a la empresa agroforestal Granma con un peso significativo en la producción de carbón vegetal para el consumo nacional y la exportación. La evaluación de las potencialidades de este territorio del oriente cubano circuncribió además el recorrido a la comunidad de Cabo Cruz en el extremo suroeste de Granma para valorar los proyectos de desarrollo que aquí se conciben dirigidos al turismo y la atención a los servicios a la población. Aquí se evaluaron los planes de inversión con más de 20 objetos de obra previstos en esta zona enmarcada en el Parque Nacional Desembarco del Granma con una riqueza histórica y patrimonio natural exclusivo en el suroriente de la isla. Yo creo que merece que hagamos un esfuerzo para ver si ahí podemos con un proyecto de inversión extranjera hacer de ese lugar lo que merece realmente por su belleza y por las condiciones naturales y por el significado también que tiene un poco en la historia y también de las barreras coralinas en funciones también de desarrollar el municipio y tenemos que tener en cuenta que ese es clave porque es la que nos puede dar divisas y las divisas que pueden entonces con ellas podemos enfrentar los otros retos que tiene el municipio. Consolidar el vínculo con colectivos de entidades económicos sociales y el pueblo en general es uno de los objetivos de la visita gubernamental a Granma, una provincia con diversas potencialidades que es vital aprovechar para favorecer el desarrollo territorial e incrementar la producción de alimentos. Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias.